El director de la institución educativa glorioso San Carlos Rómulo Borda manifestó que los laboratorios en dicha institución no están implementados, la cual espera que se pueda lograr en este presente año. Recordó que en el incendio que se tuvo hace dos años atrás se habría perdido los materiales de los laboratorios y esperan que puedan ser implementados. En la implementación del proyecto aún no se ha dado el tema de la implementación de las aulas del centro de recursos. No se ha dado tampoco la implementación de las aulas del laboratorio. Estamos funcionando con los laboratorios de hace años, o sea, los nuestros. Entonces ahí tenemos dificultades. No se han implementado los talleres, digamos, tanto de electricidad electrónica y electrónica. Falta todavía implementar el área, digamos, administrativa con los materiales y los ingenieros. Esto se ha indicado desde parte del ministerio. En el incendio que hubo hace más o menos unos dos años se han quemado estos materiales. Entonces ahora la empresa aseguradora es la que está demorando, digamos, en este tema. Y eso es lo que tal vez no se le permite todavía que se puedan hacer algunas denuncias. Han estado llegando a cuentagotas algunas cosas. En esos días han estado llegando materiales, han estado llegando algunos muebles, etc. Pero el hueso de cosas todavía falta y estamos en eso reclamando. Y hay esas cosas que faltan. Señaló también que falta implementar los talleres de electricidad, mecánica y mecatrónica, las cuales son una limitante para el estudiantado. Falta todavía aún el tema, digamos, de implementar algunas situaciones de aulas, talleres, que son ya parte del nuevo proyecto de electricidad que nosotros tenemos. Falta el tema también de la vieja casa. Eso no es que estamos formando un patronato a nivel del Ministerio de Cultura, la UGEL, etc., el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, para que podamos poner en valor esa estructura y que también esto sea otro proyecto. Falta el tema de la piscina escolar, que ya tenemos ya el terreno, pero sin embargo falta todavía el financiamiento. Tenemos el proyecto, ya tenemos su código de ESMIR, como se dice. En el municipio solo faltaríamos que haya una decisión política para que pueda también iniciarse con esta actividad. Finalmente señaló que en el marco de su aniversario se vienen desarrollando diversas actividades. Bueno, sí, son 181 años de creación bolivariana que tiene el plantel. En un 7 de agosto de 1825, pues, bajo un decreto, Bolívar crea la institución educativa de ciencia y artes en el primer momento. Hoy ya convertido en lo que es San Carlos. Es necesario que hemos ido trabajando. El día de hoy estamos tratando de que los alumnos tengan que también, de alguna forma, conservar, digamos, este aspecto de la infraestructura. Por eso hoy ya estamos haciendo un concurso acerca de lo que es la ambientación de las aulas en las diferentes secciones. Con la manera de que los entiendan de que también es necesario que pongamos un poquito de arena para poder tener una aula, pues, agradable, digamos, y que la puedan estudiar.